Hola a toda nuestra gran y preciosa familia jucumera, de todas nuestras bases y comunidades misioneras aquí en Argentina y donde te llegue este mensaje a todos nuestros obreros que están esparcidos por tantos países alrededor del mundo. En este cierre del 2017 y en este inicio del 2018 quiero comenzar con una primera declaración. Por sobre todas las cosas, quiero darte las gracias. Gracias a vos querido jucumero, obrero, siervo de Dios en nuestra misión. Gracias por todo tu esfuerzo, por todo tu amor, toda la pasión, por toda tu dedicación en este año. Aún en medio de las presiones, aún en medio de las dificultades, presiones económicas, situaciones de salud, algunas situaciones de familia, también crisis a veces en nuestros propios ministerios, pero gracias por haber sido fiel, gracias por haber continuado, por haber también puesto tus ojos en Jesús, el autor y consumador, perfeccionador de nuestra fe. Y para este año que viene, quiero pedirle al Señor que te pueda renovar en sus fuerzas, en el poder de su fuerza, porque Él es Él el que nos ha llamado, Él es la causa, Él es la razón, la causa de su nombre, la causa del Evangelio. Para eso vivimos, por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. No te olvides que fue Él el que te llamó. Así que nosotros seguimos adelante en la gran comisión. Y para este año, que el Señor te llene de inspiración, creatividad, innovación, para todo aquello que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Un abrazo grande, que el Señor te bendiga. Amén.